No pasa nada, no te preocupes. Vamos, Rony, venga. ¿Ves? Está allí. Ya le está... A ver, cómo ladra todo el mundo. Lo ha visto y ya se pone a las ladras, ¿ves? Y hace lena. Pues así, con casi todo. Casi todo. Hola, querido. Bueno, Iván, a ver, acércate, acércate a que te reconozca. Muy bien, Iván. Eso es lo que quiero, que seas un olor que tenga curiosidad. Por eso es muy importante entender el anclaje de ojos. Si hay nariz, hay curiosidad. Y si hay ojos, hay depredación y ansiedad. Muy bien, acércate un poquito más. Tú no te muevas, Yolanda. Tú no te muevas. Si gruñes, no te vas para atrás. Porque el gruñe para que te vayas para atrás, porque se siente una amenaza. No lo mantengo tranquilo. Eso, pon la mano para abajo ahí, pon la mano ahí. Es natural, es natural. Eso. ¿Te da miedo? No. Tu subconsciente dice aquí quitarla. Porque tu subconsciente... Mira, ahí tu subconsciente habla todo el rato. Ha ladrado más agudo. Esto es más inseguridad. Y ahora podemos darle un poquito de comida cuando se calme. Sí. Bien. Ahora agáchate tú, Yolanda, con él. Agáchate con él. Eso. Bien. Dale seguridad. Vale, bien, nene. Eso. Eso. Bien. No le fuerzas casi nada. No le fuerzas casi nada. Y coge más el cortito y agáchate con él. Con confianza. Eso. Él ya sabe que tú tienes el control. Fuérzale un pelinín. No pasa nada. Bien. Bien. Eso. Y ya está. Y a la puerta y vienes. Y rápido. Llámale un ruidito. ¿Has visto cómo ande iban con seguridad? No está inseguro. Está convencido. ¿Os acordáis de la ley del convencimiento? Muy pronto. Muy bien. Loni, muy bien. Y ahora cómo va a dormir esta noche de la siesta. Esta tarde. Agáchate ahora ahí. Y tócale ahí. Perfecto. Fantástico, tío. Y el que está descubriendo y experimentando. Que nadie hace nada. Para que se acostumbre a que no pasa nada. Eso. Muy bien, Ronnie. Muy bien. Qué importante la ley de la intencionalidad. Que nos va a decir a nuestro propio cuerpo que estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y sobre todo que no estamos en alerta. Que estamos tranquilos. Que transmitimos confianza, seguridad y el perro es lo que va a sentir automáticamente. En nosotros. Porque somos el maestro protector. El organizador del sistema. Y los perros siempre siguen a una mente convencida. Muy bien, nene. Así que ahora te vamos a meter con toda la manadita. Venga, vamos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Mira que bonito, ¿qué te parece? ¡Muy bien, Roni! ¡Muy bien! Se está acostumbrando ahora a mis perros. No le van a hacer daño. Yo siempre estoy fijándome en su lenguaje corporal. ¿Se ha visto qué bonito? Yo estoy siempre pendiente de lo que está pasando. Siempre es muy importante. Si le ponen demasiado encima, tampoco les dejo yo. Yo organizo lo que está pasando constantemente. ¡Muy bien! Y yo le doy la confianza y ahora me voy a sentar aquí y yo le protejo. Y yo le protejo. Y todos amigos. ¿Qué te parece? Aquí son todos. O sea que realmente él no tiene un genotipo del temperamento dominante. Si no, todos podrían haberle ido a morder. Por eso es muy importante entender que el genotipo del temperamento de nacimiento es lo que hay que entender. Porque no paramos igual a un perro más dominante que a un perro más sumiso que tiene miedo porque su humano no le transmite la seguridad apropiada, la seguridad correcta. Si hay olfato, si hace así con la cabeza y le damos la consecuencia, la respuesta positiva. Así se da el estilo positivo. Cuando huele, premiamos esa acción. Fíjate la nariz. Qué importante es entender que cuando el perro mueve la nariz como un conejito es cuando está detectando todos los olores del ambiente y le hace curioso porque se están integrando en su cerebro. Y esa información que él va cosechando todos los días hasta que al final, lo has visto, se da cuenta que no tiene que estar, no tiene que defenderse. Por eso, si miramos mucho al perro a los ojos esperando la respuesta condicionada, va a trabajar con los ojos y eso es lo que denomina anclaje de ojos. Cuando el perro vive la vista y trabaja y sale a la calle y sus sentidos están invertidos y, primero, trabaja con la vista, va a haber amenazas todo el tiempo. Eso es lo que se hace en el adiestramiento convencional. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta del anclaje de ojos que no lo explica nadie? Más que Morgan Caponi Academy. Pues al final es un pobre sufridor porque él tiene miedo atroz a todo. Por eso, ¿estamos obligados a qué? Sí, que tenías que haber grabado ya esta mequilopía. Muy bien tía, muy bien Yolanda, muy bien. Rojo, vamos. 58 segundos, fantástico. Vamos a hacer dos segundos. Vamos a ir. ¡Qué bien, qué bien! Venga. Y ahora, hazte el subjetivo desde la ruta. También la traba la gente, ¿verdad? Sí. A ver si le puedo tocar aquí. ¿Te quedas aquí parado? Oye, chavales. ¿Qué haces ahí? Vente aquí, vente aquí. Vente aquí, muy bien. Muy bien, quédate paradita ahí. Sácalo un poquito aquí. Muy bien. Y despacito, ahí. Bien. 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 Venga, vamos para allá. Fenomenal. Vamos. Y bueno, amigos, si quieres socializar a tu perro como Dios manda con toda la manada, y quieres aprender la verdadera psicología del perro, déjate de tonterías artificiales y mecánicas, el perro no es mecánico, es orgánico. Si quieres aprender de perros de verdad, ya sabes, me llamas Tatiendo en Borja Caponi Academy. No hay más. No hay más. Como se decía en el programa aquel antiguo que salía yo y... Yo estaba ahí en Camerinos. Qué cabrón. Entonces, la historia está que... ¿Qué me decías antes para toda la gente que lo entienda bien? Por supuesto. No, al final, es importante salir el primero para tú tener esa fuerza de decir, que aquí estoy manejando yo el paseo, pero tienes que seguir con esa fuerza durante todo el paseo. Porque si no, va a decir el perro, bueno, si mandas en la puerta, pero ahora que llegamos dos pasos más para adelante, ya no mandas. Claro, eres... Ya tienes el control solo... En la puerta. En la puerta. Claro. El perro va a aprender que en la puerta tienes que pasar tú primero, luego hacer lo que quieras en el resto del paseo. Por eso, hay que aprender a ser el maestro protector siempre. Hasta cuando estás durmiendo. Y el perro al final se da cuenta que la responsabilidad es tuya. Y lo de la responsabilidad a la gente le cuesta entenderlo. El perro es un centinela nato. El perro ladra a la puerta. Bueno, ¿cuántos perros ladran a la puerta cuando llaman al tibre? Muchísimo. ¿Qué ocurre? Que la gente no se da cuenta que el perro es un centinela. Entonces el ladrido te crea una alarma en tu mente y se te dispara la amígdala, que es el sensor de las emociones. Ahí es cuando te irritas y entonces te lo empiezas a tomar personal. Y desde ese momento cambia toda tu fisiología. Te cabreas, estás en irritabilidad, en angustia, en ansiedad, temeroso, ansioso. Y para el perro eso es malísimo. ¿O no, Iván? Te vuelves el cachorro de la manada al final. Como un inseguro, ¿no? En vez de alguien que le protege, alguien al que tiene que proteger el perro. Porque toda esa energía que llamamos energía que a la gente le cuesta entender, que es tu propio estado de ánimo, se dispara y entonces el perro aumenta esa inseguridad y ladra más a la puerta. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y Borja, Borja, Iván, ¿qué hay que hacer cuando el perro ladra a la puerta? Todos los perros van a ladrar a la puerta o casi todos. Hay que ir a la puerta, sacarle de ahí para que se le cuenta que tú eres el guardián de las llaves. Ni más ni menos. Oye, ya pesas, guapo, ¿eh? Venga, si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones, que te estás moviendo, ¿eh? Te estás moviendo, que te cogemos y... Sí. Cuando me lo dijo, empecé a ver el chat. Gaste un poquito más en el canal. Sí, sí, sí. ¿Y te gustó lo que viste? Sí, sí, sí. Entonces, esto que me ha contado ahora Borja, lo de darle tanto cariño, porque yo me lo como a besos. Claro. Me va a costar, pero creo que es... Es una pieza fundamental. Fundamental. No darle tanto, 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 tanto cariño. Claro, pues al final es un estímulo que a él le viene bien, pero en su justa medida. Si te pasas como... Claro. Como un niño pequeño que quiere jugar. Puede jugar un rato y le viene muy bien. Entonces tú el día jugando al final no va a tener que... Tienes que... La dopamina que desprendes. Claro. Tienes que... Cuando tú le das cariño, acuérdate Iván, perdóname. Claro. Acuérdate que cuando le damos ese cariño antropomótico, dopamínico, o sea, cuando tú miras al perro, lo que sientes, ese amor incondicional. Me encanta. Le miras a los ojos y piensas que conectas. Esa emocionalidad intrínseca que es natural que le pasa a todo el mundo, a él también le afecta. Y está bien darle cariño, pero no con una emocionalidad exagerada, ni mucho ni poco. Siempre con el equilibrio perfecto. Los perros buscan el equilibrio. Si tú estás siempre estimulando con frases, con palabras agudas. Oye. Ahí como le paras. Natural. Oye. Eso. Y ya está. Con seguridad. Un pequeño tirocito. Y basta. Y ahora la cariño. ¿Has visto en cuanto hemos cambiado el estado de ánimo? ¿Has visto, Iván? Qué curioso. En cuanto hemos cambiado el perro, ya enseguida se da cuenta que nos hemos desenfocado del perro. Por eso es muy importante el enfoque. Estar concentrado. Estar decidido. Siempre sentir que el perro está a tu lado. Siempre. Aunque estemos hablando de otra cosa. Pero hay que entender cómo el perro nos siente. Todas las emociones, tanto muy altas de dopamina, como de mucha agresividad, de irritabilidad. Ni hay que estar irritado como loco, ni castigar al perro como si fuera un niño pequeño. A la habitación de pensar porque él vive el momento y no tiene raciocinio. Evidentemente, hay mucha gente que piensa que tiene razón. Y si tú piensas que el perro tiene razón, te lo vas a tomar personal y desde ese momento te vas a irritar y te vas a cabrear. Por eso, el cariño tiene que ser todo con equilibrio y regañarle, entre comillas, no regañarle, cortar una acción que te queremos, tiene que ser todo inversamente proporcional. Para cortar tiene que ser también muy importante que sea en el momento. En el momento y rápido. El perro no sabe que hace dos minutos se ha cagado en casa. Es que aparte el perro no tiene conciencia de eso. No entiende ni que está mal ni que lo ha hecho. Claro. ¿Cuántas veces lo hemos explicado? El perro no tiene conciencia ni del bien ni del mal. Él no sabe que eso está mal ni que le está regañando por eso. Si en el momento le pillas mordiéndolo, le dices, che, y le paras. Y ahora quiero que Tarraga se vaya a la isla. Puede llegar a comprender que es por eso. Pero si no, si ya está roto el cable. Es que el perro no sabe que eso es un cable y que se rompe. Que se rompea. El perro que sabe solamente es que tenéis que entenderlo. Cuando la gente se vuelve loca con esto, yo siempre os digo este truco. Atentos al canitruco, canitruco. Tenéis que pensar que el perro es como un niño de 14 meses, que no tiene conciencia de suyo. Y entonces automáticamente en tu cabeza vas a sentir que simplemente le sacas de ahí. Le sacas de ahí si no quiero que esté y punto. Y el perro va a saber que cuando se acerca por ahí, tú le puedes dar un susto. Puedes hacer una palmada rápida y puedes sacarle de ahí. Pero el perro no va a comprender que eso está mal lo que ha hecho. A ver si se le mete la cabeza. Porque en el momento en que tú piensas en el bien y el mal, el perro ya te vas a cabrear. Y el perro te va a ver irritado. Y otra vez volvemos a empezar. El perro no entiende ni el bien ni el concepto del mal. Pero sí entiende el ensayo o error. Por aquí me equivoco. A mi humana no le gusta que esté rotando por aquí. Ya está. Pero el perro tiene capacidad cognitiva de algo que se rompe. Es que de un niño de tres años, a partir de los cuatro, ya el niño puede empezar a comprender que a papá no le gusta, o a mamá, o a dos papás, o a dos mamás, o a lo que se quiera. Ya el perro nunca va a entender el concepto del bien ni el mal. Eso es absolutamente para los seres humanos. Si quieres estupar no por lo que piensas, chicos. Y no lo abandones. Vamos. Eso. Gracias. Mira la pelota. Mira. Mira. Mira la pelota. Mira la pelota. Mira la pelota. Rico. Buenos días. Vamos. Ven. Vamos. Vamos. Hey. Cuatros. Ven aquí. Ven. Rico. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!